Sarandonga Me llaman Tomás Como ahora ya no lo tengo Ay, me llaman Tomás Tamar Sarandonga 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 Allá en lo alto del puerto Sarandonga 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 Yo ya me encantar Yo no como más tu día Porque me siento muy mal Yo no como más tu día Porque me siento muy mal Y luego vive la gente prima Con mi bobería Ay, nos vamos a cobrir Sarandonga En lo alto del puerto Sarandonga 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 Yo ya me encantar Always like my night Always 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 Los gitanos y los payos Iglesia se dan la mano Con alegría y buen cante Nos queremos como hermanos Unos nos miran de frente Y otros nos miran de lado Pero la rumba es la madre Ya ya, todos les cantamos Ay... Saratonga, nos vamos a comer Saratonga, un arroz con bacalao Saratonga, el lobo en todo el puerto Saratonga, que mañana es domingo Saratonga, cuchibili, cuchibili Saratonga, cuchibili, cuchibili Saratonga, cuchibili, cuchibili Saratonga, yo llame cantar Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Esta vida hay que beberla En sorbitos de cristal Un sorbitos por nosotros Y otros, por lo que no están Saratonga, ya vamos a comer Saratonga, un arroz con bacalao Saratonga, el lobo en todo el puerto Saratonga, que mañana es domingo Saratonga, cuchibili, cuchibili Saratonga, cuchibili, cuchibili Saratonga, cuchibili, cuchibili Saratonga, yo llame cantar Saratonga, knocked a mi ¿Verdad, dame cantar Si... Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay con me Ay, ay, con... Saratonga, lo vamos a comer Saratonga, una roca pa' acá al lado Si, 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 si y en lo alto del puerto Saratonga, ellebande anales contigo Sarantonga, oye me cantar Sarantonga, oye me cantar Sarantonga, oye me cantar Así se canta la guitarra